vamos a comenzar con nuestros ingredientes pero no voy a decir algo vamos a ir paso por paso diciendo lo que vamos haciendo por aquí tengo lo que es páprica pimienta ajo y sabía en polvo aquí tengo zanahorias pimientos rojos y verdes tengo lo que es una cebolla por aquí tengo ginger aquí tengo un plato que no tiene nada pero vamos a echar las cosas que vamos a utilizar un consomé por aquí tengo dos pechugas de pollo picadas y lavadas maicenas por aquí tengo aceite de ajonjolí y salsa de tomate ketchup vinagre de manzana y soy sauce soya ok así que vamos a comenzar pero sazonando nuestra carne vamos a hacer un rico pollo esto vas a acompañar de una ensalada y un arroz blanco o sea que meter que él me encanta el ajo y lo primero que vamos a hacer vamos a poner por aquí nuestros ingredientes que tengo el ajo la cebolla la páprica y la pimienta y vamos a mezclar todo esto lo vamos a dar cinco minutos a lo que hacemos el resto vamos a mezclar todo esto muy bien vamos a poner por aquí lo podemos mezclar con la mano vamos a mezclar con una cucharita como usted quiera hacerlo es opción suya y vamos a poner un poquito de aceite en un sartén y vamos a sofreír esta carne va a quedar si notan el colorcito así rojito es por la páprica si no tiene páprica le puedo usar lo que es vijol achote en polvo para que le de este color diferente no quede tan blanca puedo usar cadera y hueso morlo le saca el huesito la parte que ustedes quieran del pollo y ahora bien esto lo vamos a dejar aquí unos minutitos vamos a preparar lo que es lo el resto ok comencemos con nuestra salsa aquí tengo media taza de ketchup ok vamos a ponerla por aquí vamos a poner una cucharada tenemos media taza de salsa dulce de tomate ok vamos a ponerle de la salsa de soya cuatro cucharadas vamos a poner aquí voy a poner cuatro cuatro uno dos tres y cuatro ahora vamos a ponerle una de vinagre de manzana recuerden cuatro y una una de vinagre de manzana media de lo que es la salsa de ahora de aceite de abogado de oliva vamos a ponerle también una por aquí ahí tienen una y vamos a ponerle una cucharita de azúcar que se me olvidó ponerla aquí en las recepitas vamos a buscar el azúcar ok aquí tenemos la cucharita de azúcar brown azúcar morena y ya le empiezo ahora vamos a poner dos de maicera ok una y dos y esto lo vamos a mezclar muy bien ok vamos a también tenemos que ponerle consomé de pollo pero vamos a mezclar esto primero todo 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 que quede bien eh disuelto todo la maicena todos se junten vamos a mezclar esto muy bien y vamos a tener ready también nuestro sartén perdón para eh estoy mirando de fuiste jeje vamos también a poner nuestro sartén para lo que es ya cocinar nuestro pollo esto lo vamos a dejar aquí esta salsa recuerden ponerle la cucharita del consomé de pollo ok ok vamos ahora con nuestro pollo vamos a cocinar nuestro pollo y después vamos a cocinar nuestros vegetales ok aquí está ready ya mi salsa por aquí tengo mi aceite de amonjolí vamos a ponerle ahora el pollo y vamos a cocinar nuestro pollo miren que color más bonito tiene este pollo ok vamos a dejar que nuestro pollo se cocine por ambos lados puede taparlo y dejarlo ahí unos 5 minutos lo volteamos damos 5 minutos más y después comenzamos a echar lo que son las 10 minutos ok vamos a comenzar primero con la zanahoria porque sabe que la zanahoria es un poquito más eh durita le ponemos la tapa lo dejamos ahí y regresamos al 5 pequeñones vamos a medir nuestro pollo para que se termine de cocinar por el otro lado ahí está lo dejamos ahí tapado nuevamente 5 minutos por este lado y comenzamos a poner lo que son los vegetales regresamos ya vieron que el pollo botó parte del agua y ahí se vamos a poner lo que son las zanahorias y pues las zanahorias las vamos a dejar unos minutitos antes de echar el pimiento voy a echar también lo que es el jengibre para que el pollo vaya cogiendo el gusto del jengibre vamos a tapar y me voy a dejar ahí porque queremos que queden al dente no súper de blandita porque recuerden que a mi por lo general no me gustan los vegetales bien sólidos me gusta que queden al dente ok y esto ya tiene un ajor blanco para este rico pollo así que vamos a dejarlo ahí vamos a taparlo y regresamos ok en vez de mi pollo le voy a poner el pimiento aquí el pimiento está alto también un poquito más común que la zanahoria lo dejamos ahí unos minutitos ahí tapadito y añadimos lo que es la zanahoria bueno, los sabores regresamos ahora vamos a poner nuestra cebolla ahí está y vamos a añadir nuestra salsa ahora el pollo va a poner un colorcito diferente por la soya esto parece un arroz un arroz un pollo chino el mío queda más oscuro le voy a decir por qué porque mi salsa es bastante oscura por otros tienen light sauce voy a quedar un poquito más claro ok de hecho ok mis amores esto es opcional no se lo tienen que poner pero a mi me gusta esto no se lo tienen que poner pero yo sí se lo voy a poner para darle ese kick de picantito un poco y le puse dos a la nube como les digo esto es opcional mezclamos bien la maicena hace que quede un poco thick muy espesa ya está ahora lo voy a hacer es que lo vamos a apagar ok vamos a probarlo aquí tengo mi arrocito blanco hice una ensaladita ahí está para acompañar nuestro rico pollo así que vamos a poner el pollito que lo que falta en esto de hecho ya van a ver miren que delicia oh my goodness miren la cebollita la zanahoria mmm los pimientos mirenlo ahí wow realmente de hecho espero que miren yo les voy a decir una cosa yo como boricua le metería aquí un pedazo de aguacate pero no tengo y también unos plátanos maduros por aquí el laito ay de hecho ay mamá pero que delicia miren esto así que si eres nuevo suscríbete comenta comparte y recuerda damos gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en el día de hoy como todos los días Dios sea placido ¿verdad? darle un día más de vida para alabar y glorificar su santo y bendito nombre estamos en tiempos difíciles mis amores pero Dios nos sigue bendiciendo miren Señor bendice estos alimentos y suple a aquellos que no tienen en el nombre de Cristo Jesús vamos a ver lo que dice Mr. Kelvin de esta delicia de esta delicia de esta delicia como todos los días por todas las bendiciones los días a los demás y a los que ya Gracias.